Una persona que acostumbra a dar todos los meses, da maacer de sus ganancias. El 10% de lo que gana, él lo da para Tzedakah. Y ahora él aparta ese dinero, cada mes el 10% lo aparta para darlo para Tzedakah. Y él quiere usarlo, el dinero que apartó para darlo de maacer, de Tzedakah, lo quiere usar para comprar con eso algo de mitzvah. ¿Está permitido o no está permitido? Por ejemplo, con ese dinero, él quiere comprar los sarbataminim. O con ese dinero, él qué quiere hacer, comprarse un tefilín, o comprarse unas mesuzot, o comprarse un chichit. Puede usar el dinero de maacer, el dinero que él apartó como maacer para dar para Tzedakah. Lo puede usar para cosas de mitzvah, no son cosas personales para él. Él no va a tener ningún beneficio, porque es algo 100% solamente para hacer una mitzvah. En realidad hay que saber que en este caso, cuando quiere usar el dinero de maacer, es verdad que se puede usar para cosas de mitzvah, pero tiene que ser para cosas que no tiene obligación de hacerlas. Por ejemplo, para comprar un etro, no se puede, porque uno tiene obligación de hacer el rato mínimo, es una mitzvah de la Torah. Igualmente, para hacer un tefilín, no puedo usar ese dinero para tefilín. No puedo usar ese dinero, ¿para qué? Para una mesuzot o para un chichit, porque son cosas que uno tiene obligación. Son mitzvah que uno tiene obligación de gastarlo, y por lo tanto no se puede usar el dinero de maacer para hacer ese mitzvah. ¿Para qué sí se puede usar? Para algo que no tiene obligación. Por ejemplo, si él se quiere comprar un tefilín, y le dice, mira, el tefilín cuesta, el básico cuesta 100. Y hay uno meudar que es muy bueno, que cuesta 200. Entonces, en ese caso, él puede dar la diferencia. Esos 100 que hay de diferencia entre el básico y el meudar, que él no tiene obligación de hacer eso, eso sí lo puede pagar de maacer. O si le dice, mira, hay uno de sarvata mínima, hay un etro, el normal cuesta 100. Pero hay uno muy bueno que cuesta 800, y él quiere comprar el de 800. Esa diferencia entre el básico y el meudar lo puede pagar el dinero de maacer. Pero lo que es obligación para la persona, lo que son las mitzvah que tienen obligación, hay que darlo de su dinero, y no se puede dar el dinero de maacer.